¿Qué es el problema de los tratamientos en la eyaculación precoz? Hay muchos muy eficaces. El problema de los tratamientos en la eyaculación precoz es que, al no ser una enfermedad en muchas ocasiones y ser un hábito, puede volver a repetirse esta sensación del paciente que eyacula muy pronto. El éxito en el magíxel es muy elevado. Lo que ocurre es que, una vez aprendido este tipo de técnicas, los pacientes van a depender de ellos que elijan, si quieren llevar a cabo este tipo de maniobras, incluso aguantar el tiempo de sus relaciones sexuales.